El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, rechazó que esta dependencia haya enviado elementos vestidos de civil a la marcha que se realizó el miércoles 2 de octubre para detener a jóvenes infractores y aseguró que fue personal de otras agrupaciones. Rodríguez Almeida rechazó categóricamente que personal de su corporación vestidos de civiles hayan realizado las detenciones, pero dijo saber que personal de otra agrupación, que sabían desde que se trataba de flagrancia, hicieron las detenciones. Sabemos que hubo personal de otra corporación que cuando se trata de flagrancia pueden detenerse de ningún problema porque la Constitución dice que cualquier persona que se encuentre en flagrancia cometiendo un delito puede ser detenida no solo por uniformados, sino por cualquier persona independientemente de si son policías o no. Entonces categóricamente la Secretaría de Seguridad Pública no llevó personal para detener a nadie que no estuviera uniformado. En cuanto a los policías que se dio de la marcha utilizaron toletes, tubos, extintores y gases lacrimógenos, dijo que la orden que se dio desde un principio fue de que solo portaron sus escudos. La orden que un servidor dio es cero no utilizar toletes ni gases. Consecuentemente nosotros estaremos verificando y checando si hubo alguien que lo realizó. Entonces haremos las sanciones correspondientes. Ya se inició una investigación en inspección policial independientemente de que haga cualquier otra autoridad para cualquier abuso policial que haya existido antes o posterior al evento o durante el evento, por supuesto será sancionado. Así lo ha indicado el jefe de gobierno y nosotros haremos lo que nos corresponde. Añadió que las detenciones que realizaron los policías que portaban el uniforme de la Secretaría de Seguridad Pública fueron remitidas tanto al juez cívico como al Ministerio Público. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.